hola somos ariely joaquín de habitánica y estamos acá para ayudarte a cuidar tus plantas hoy vamos a ver el asplenium nidus o como todos lo conocen el nido de ave y antes que todo queremos agradecerle abajo delantales de autor por estos delantales que hizo de habitánica que vamos a estar presumiendo en cada vídeo ahora los amamos muchas gracias este lecho es originario de las selvas de asia y áfrica elegimos esta planta porque es uno de los delechos más resistentes bastante fácil de cuidar así que está bueno para que empiecen con esta y en nuestra experiencia hemos de estos son de las primeras plantas que hemos tenido en la colección de plantas que tenemos se han bancado muchos descuidos y han atravesado pestes y sin embargo siguen tirando hojas y están vivos para empezar siempre lo que le vamos a hacer un poco es mostrar de dónde vienen estas plantas porque ver de dónde vienen nos va a dar un montón de datos esto en particular crece sobre las otras plantas sobre los árboles este tipo de plantas se llaman epífitas miren estas imágenes en su hábitat natural como crece arriba de los árboles eso no quiere decir que esta planta no le gusta el sol directo que justamente crece bajo la sombra de los árboles y van a observar que si le está dando mucho sol el color de las hojas va a empezar a perder el verde que tiene se va a empezar a hacer más claro si también se le hacen como estas cosas así como que se quema generalmente las plantas que vamos a poner en los interiores son justamente las plantas que crecen en la selva a la sombra de los lugares porque no necesitan de tanta luz y como crece en las ramas de los árboles esto nos va a indicar que es una planta que no necesita de una maceta gigante con un montón de tierra muchas veces pasa que creemos que mientras más tierra tenga una planta más va a crecer pero simplemente hay que observar un poco más de dónde vienen las plantas para ver si realmente en caso esto también nos va a indicar que es una planta que no necesita de gran cantidad de nutrientes y que necesita también un sustrato bien aireado esto lo podemos dar con la misma cantidad de tierra turba y arena lo que hay que evitar es que sea una tierra compacta como vimos vive sobre los árboles o sea que imagínense la poca cantidad de sustrato que tienen arriba de los árboles entonces como dijo joaquín la tierra lo que tiene que tener es como bastante ramitas en materia orgánica cosas que aire en la tierra y no quede toda bien apretada bueno también es por eso que esta planta tiene esta forma por eso se la llama nido de ave porque en lo que hacen estas plantas con las hojas así para arriba es captar la mayor cantidad de agua para llevarla hacia el centro además las hojas viejas que van quedando van a ver que les sirven como abono y para retener la humedad entonces en cuanto al riego es una planta que necesita un río constante no es que van a poder irse por 15 días y no hace falta regarla va a necesitar atención esta planta algunas formas que pueden utilizar para no estar tan pendientes de la planta es por ahí ponerle algún platito en la base con agua para que la planta vaya absorbiendo el agua que necesita y así evitan estar como tan pendiente por ahí del riego además que tener un plato abajo también le aporta la humedad en el ambiente el riesgo tiene que ser constante lo suficiente para que la tierra se mantenga húmeda pero ojo que no se encharque el agua porque como vimos que viven los árboles no quedan en los árboles el agua encharcada y está como bastante aireada en las raíces y el tema de la propagación de esta planta es bastante difícil porque es por medio de esporas igual que todos los helechos y al ser por esporas es bastante complicado el tema tampoco se puede cortar una hoja y trasplantarlo y tampoco se puede hacer división de marca así que lo recomendable es que si quieren otra planta se compren otras nuevas por el tema de la fertilización y fertilizante es una planta que como vimos no requiere tantos nutrientes entonces no se saquen tirándole químicos a esta planta con que una vez por año le pongan un va a estar chocha va a estar todo más que bien bueno y en cuanto a las peste de esta planta nosotros al menos hemos tenido experiencia con dos de estas dos tipos de cochinillas tuvimos dos tipos de cochinillas una es la cochinilla algodonosa que es la blanquita y la otra es otro tipo de cochinilla de color más marroncito oscuro y lo que tiene esta es que para sacarla lo que se puede utilizar es agua con un poquito de alcohol y una vez que la saca de la cochinilla hay que pasarle un poquito un hisopito con ese agua con alcohol para eliminar los huevos porque si no lo que va a pasar es que creemos que las estamos sacando pero en realidad los huevos quedan ahí y vuelve a apestarse la planta bueno y a pesar de que de que se nos han apestado estas plantas y ahora también tienen algunas es una planta que sigue tirando hojas y que sigue estando linda para hacer un helecho que muchas veces algunos de los helechos son bastante frágiles o que necesitan como de que uno esté bastante encima este helecho se la banca un montón o sea hasta con pestes encima también cuando tiene la peste hay que ser bastante pacientes porque tarda su tiempo es todo un proceso de ir sacándole la cochinilla y pasarle el alcohol y todo pero bueno con paciencia lo van a lograr bueno y llegamos al fin chicos espero que les haya gustado este vídeo esta es nuestra experiencia déjenos en los comentarios que otras plantas les gustaría que hiciéramos y además si tienen alguna otra consulta también dejennoslo y nos pueden encontrar en instagram como en habitánica y en youtube como habitánica también abrazos virtuales para todos y hasta la próxima bye